Toma de protesta y posición al cargo, el ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, comandante de la decimoprimera zona militar. Lo acompaña el ciudadano coronel de Infantería, Fidencio Márquez Reyes, y con fecha de 16 del presente mes, causó alta como comandante de esta unidad. De conformidad con el reglamento de la ceremonia militar, se rendirán los honores correspondientes al ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, comandante de la decimoprimera zona militar. Las banderas son el emblema oficial de la patria, y por lo tanto, todos los militares estamos obligados a rendirnos los honores correspondientes y las demostraciones de respeto. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. A continuación, rendiremos los honores de ordenanza a nuestro lado de la patria. militar que le han permitido obtener el cargo que actualmente ostentan. Además, efectuando diversos estudios y cursos fuera del Instituto Armado, entre los que destacan los siguientes. Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica Latinoamericana, curso de equidad de género impartido en la Universidad de Anáhuac, curso de puestos de CGU impartido por la Border Patrol, curso de análisis de inteligencia criminal impartido por la DEA, curso de intercepción de drogas en aeropuertos impartido por la DTBI. De conformidad con el artículo 177 del reglamento del ceremonial militar, el ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, tomará la protesta del cargo al ciudadano coronel de infantería Fidencio Márquez Reyes. Ciudadanos coronel de infantería Fidencio Márquez Reyes, protesta de desempeñar ya y patrióticamente el cargo del comandante del noveno séptimo batallón de infantería, así como guardar y hacer guardar la confusión política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que ven y emanen. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. Acto seguido, el ciudadano general de brigada diplomado del Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, comandante de la decimoprimera zona militar, hará la toma de posesión al ciudadano coronel de infantería Fidencio Márquez Reyes, como comandante del noventa y siete batallón de infantería. Permaneciendo en el primer tiempo de saludo, ¡Saludad! ¡Ya! Por orden del ciudadano general, secretario de la Defensa Nacional, se reconocerá como comandante del noventa y siete batallón de infantería al ciudadano coronel de infantería Fidencio Márquez Reyes, aquí presente, a quien se guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que manda a él, referente al servicio, de palabra por escrito, de acuerdo con los dispuestos en las leyes y reglamentos. ¡Miré! ¡Ya! Cada vez que un general, jefe u oficial o individuo de tropa causan un cuerpo, harán la protesta de bandera. Los generales y jefes, el día que se les dé posesión del mando ante el interventador superior que lo dé a reconocer, y los oficiales y tropa, el día que pasen por primera vez la vista de la administración, lo que se efectuará al primer toque de dicho acto y en presencia del comandante del cuerpo. El ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor, Rogelio Castellanos Franco, comandante de la decimoprimera zona militar, hará la toma de protesta de bandera al ciudadano coronel de infantería, Fidencio Márquez Reyes. ¡Miré! 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 Ciudadanos coronarios de infantería, y de su muerte reyes, por esto honrar y defender con lealtad y constancia a esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. Si no lo hice así, la Nación se lo demanda. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Presentar! El himno nacional es el canto a la patria. Las músicas militares solo tocarán el himno nacional para hacer honores a la bandera, al ciudadano presidente de la república y en actos solemnes de carácter oficial. A continuación, se invita a todos los presentes a ponerse de pie, ya que en estos momentos entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Suscríbete! 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 Las banderas de guerra de los cuerpos se conservarán siempre desplegadas en un nicho, que estará en la sala de banderas o estandantes, y cerca de ella habrá día y noche un centinela con la consigna de no permitir que alguien la toque, con excepción del comandante del cuerpo, el alivante y el abanderado. Acto seguido, despediremos a nuestra enseña nacional con los honores de ordenanza, para hacerle parada en la sala de banderas. ¡Suscríbete! 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 ¡Mi botón se salga! ¡Paradie! ¡Por favor, no lo lo pein! ¡Execт la cuenta! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 A continuación, el ciudadano teniente coronel de Infantería, Pascualdo Rubén Aceres, segundo comandante y jefe del grupo de comando de esta unidad, reunirá personal de cortes y oficiales a fin de que individualmente se presenten ante el comandante del batallón. Junto Brano y Jerez ¡Gracias! ¡Gracias! Junto ¡� room! Gracias. 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 Concluimos la ceremonia agradeciendo la presencia del personal asistente. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.